Ok, vamos con un poco de información, la verdad es que por ahí se ha estado moviendo mucho el tema del mercado de fichajes, se ha estado moviendo muchísimo esta información respecto a algunas modificaciones que se pueden dar hoy para el equipo. Vamos a platicar hoy del equipo de Cruz Azul, el tema del técnico, el tema de la posible llegada de un nuevo delantero. Pero todavía el club ha estado por ahí latente respecto a esa situación, así que ya les agradecemos un montón que puedan estar aquí el día de hoy. Y les invitamos que si todavía no están suscritos aquí al canal, la verdad es que no lo piensen mucho, de verdad que no se van a arrepentir y es una súper oportunidad de tener Noticias del Cruz Azul totalmente gratis. Platicar también de la nueva playera, si todavía no te haces de ella, te invito a que te lances aquí abajito en la parte de la descripción del video. Pues para que vayas por tu playera, la verdad es que nuestros amigos de camisetas CN nos han dado un súper descuentazo, así que lo único que tienes que hacer es entrar aquí abajo a la descripción de este video. Y pues obviamente utilizar mi código de descuento FUTBOLMX, te vas a llevar la playera con mi código hasta en menos de 400 pesitos. Y por si fuera poco, 10% adicional, más una muy buena cantidad, sobre todo en esta situación, una muy 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 buena cantidad de cashback también. Y pues si no fuera poco, envío gratis a tu casa. O sea, utiliza mi código porque te sale súper barato. Y vamos a platicar hoy porque por ahí, pues bueno, todo el tema de la directiva ha estado de pies y cabeza. La verdad es que ha sido un dolor de cabeza para el equipo dentro de las últimas horas. Se ha estado manejando mucho hoy esta situación donde se habla el tema de Tuca Ferretti, su salida. Por ahí se habló también de esta posibilidad que fue de la posible modificación de algunas llegadas, algunos futbolistas, algunas opciones interesantes. Y el equipo ya hoy lo ha puesto muy muy sobre la mesa. La verdad es que el equipo por ahí ha estado muy latente. Se mueve mucho la información de poder hacer alguna modificación respecto al club, respecto a la posible llegada. Y bueno, vamos a platicar hoy de esta parte con el equipo. Bueno, el tema con el equipo de Cruz Azul es totalmente la posibilidad de tratar de cerrar a un delantero más y a un nuevo director deportivo. El tema del delantero todavía sí ha estado hablando mucho el tema de Benedetto. Me han estado preguntando muchísimo hoy la situación de Benedetto. Y es que básicamente, pues el futbolista, luego de la llegada de Cavani, el equipo del Zeynense, allá al Boca Juniors, pues no se ha cerrado la posibilidad de intentar negociar al futbolista. O sea, obviamente con esa posibilidad, pues sí, se abre mucho el tema. Y obviamente por ahí el tema de Benedetto para salir allá del equipo Zeynense, pues no está de por menos. Entonces ya lo colocan hoy sobre una opción. Vamos a ver cómo se da el tema, pues de la negociación hoy por parte del club. Y pues sí, desean lo mejor en este sentido para el equipo. Así que esta es un poquito de la información en la que se mueve hoy por parte del club. Así que ustedes también, pues déjenlo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan. Y pues veamos ahí cómo se da esa situación. Así que esta es un poquito de la información en la que se mueve. Platicar también, obviamente, del club. La verdad es que creo que eso también es un tema importantísimo. El tema de la posibilidad que hay de tratar de cerrar algunos fichajes más en este sentido. Y bueno, hoy se ha movido mucho el tema también de Coca. La verdad es que Diego Coca también lo colocan como una opción muy interesante para reforzar ahí en el club. Yo creo personalmente que puede ser una excelente oportunidad, la verdad, para Coca. Coca ha sido un futbolista que bueno, directivo. Que tal vez en el equipo tricolor no le fue tan bien, pero en el equipo Atlas sí. Ahí hay mucha polémica, pero tiene buen historial de campeonatos. Y la verdad es que hoy lo que veo en Cruz Azul es que les interesa mucho la parte estadística. Quieren resultado rápido, que a veces no son como tristemente parece. Pero la realidad es que quieren un resultado muy, muy rápido en el equipo. Bueno, entonces sí, hay que tener ahí mucho cuidado con el club. Hay que ver ese tema de negociación con el equipo. Y pues bueno, obviamente pues platicar ahí esa situación que la verdad creo que va a ser importante. Entonces, pues ya, vamos a ver qué tal, cómo se mueve el tema de esta negociación. Y pues ya veremos cómo se da el tema y la situación. Así que, muchísimas gracias. El día de hoy por favor es atención. Obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Que bueno, para nosotros es súper importante. Y pues ya veremos ahí cómo se da esa situación. Así que muchísimas gracias, la verdad, por estar aquí presentes. Obviamente pues no se olviden de estar aquí en esta ocasión. Y pues ya veremos cómo se da esta oportunidad. Así que muchas gracias por estar aquí. Y pues nos vemos de igual manera en otra de estas emisiones. Así que hasta la próxima. Cuídense bastante, cuídense muchísimo y nos vemos en otra emisión. Chao, chao.